ha comenzado bien la semana para la coalición opositora y también se puede decir que para el país porque más allá de las críticas que estemos obligados a hacer y a registrar en torno de ese flanco que está compitiendo con el oficialismo está el tema de la democracia la importancia de que a través del voto el próximo 2 de junio los mexicanos puedan en efecto rechazar las pretensiones autoritarias de trascendencia incluso de este gobierno bien comienza entonces la semana porque la más reciente encuesta de méxico eligen sus datos demoscópicos muestra que hay una tendencia en donde cada vez se acerca más xochit galvez a la criatura presidencial y ahora sólo son ocho puntos de distancia los que hay entre ellas dos y dos puntos son los que avanzó xochit galvez en relación con el inmediato anterior trabajo demoscópico mucho que decir al respecto sin duda lo primero es que se está desmoronando el tinglado de propaganda de andrés manuel lópez obrador relacionado con la difusión de supuestos trabajos que dan una enorme ventaja a la criatura presidencial ustedes se acordarán incluso esta metralla de datos falsos empezó a ocurrir en la segunda mitad del año pasado así así de de antelación ha sido pues de precipitada es el término la campaña ilegal entonces de claudia donde hablan de hablaron de 20 puntos 30 40 50 y si me apuran un poco con esa tendencia podrían estar llegando hasta 60 o 70 puntos para generar la percepción evidentemente de que el triunfo de claudia shenbaum no sólo es irremediable sino además aplastante lo cual implica simbólicamente una difusión de un triunfo presidencial del oficialismo y la mayoría calificada sin embargo esta bola de humo este hechizo propagandístico ha ido digamos deshaciéndose en virtud de la propia realidad palmaria que desmiente la propaganda del presidente de la república por eso hay que señalar que un factor fundamental que también anota méxico elige es que la inseguridad se ha convertido en el problema principal de acuerdo con los mexicanos y esto lo señalo porque en efecto hay una suerte de enlace entre el presidente de la república y su operación de estado con respecto de la propia realidad que en materia de inseguridad ha cobrado sus niveles más dramáticos a más de 179 mil homicidios que lleva registrados y sólo los que lleva registrados hay que anotar el propio gobierno federal es infinitamente mucho más de lo que más de tres veces de lo que teníamos en el gobierno pasado de continuar por supuesto esta misma tendencia cuando el presidente de la república había dicho que lo disminuiría por lo menos la mitad imagínense ustedes pues esta contradicción evidente entre esa propaganda y la propia realidad angustiosa indignante realidad que además le ha pegado al presidente en la línea de flotación porque muy bien ha entendido Xochitl Gálvez al haber hecho los ajustes después de una muy errática campaña por ahí de octubre hasta mediados de diciembre que empieza a corregir muy bien Xochitl Gálvez digo porque en efecto deja muy clara la asociación que hay entre estos resultados en materia de inseguridad y el presidente de la república y su estancia en eeuu fue fundamental incluso para llamar a el propio Andrés Manuel López Obrador alabar su nombre alabar el de México porque en efecto una asociación del presidente con las actividades delictivas de estatus pacientes en nuestro país es algo que no sólo ataca de una manera durísima como nunca en la administración presidencial actual a el gobierno federal sino que también pues a los afanes de trascendencia que tiene con Claudia Xochitl Gálvez así es que el segundo elemento es que las correcciones de la campaña de Xochitl Gálvez han funcionado en virtud de que ha entendido que el presidente de la república es el jefe de la campaña y en modo digamos virtual también el candidato presidencial porque en efecto Claudia Xochitl Gálvez es su criatura y ella no se puede salir del guión ella es exactamente el modelo que vemos replicarse en todos lados con los periodistas disfrazados porque en realidad son propagandistas con los bots con los troles con los militantes con todos aquellos que no le pueden decir que no al presidente como dijo hace poco Nico a Joaquín López Dóriga al presidente no le gusta que le digan que no imagínense ustedes ahora sí que imagínense entonces bueno pues Claudia Sheinbaum se encuentra atenazada entre sus propias y enormes limitaciones que las tiene y son muchas su falta de inteligencia de creatividad y de independencia y junto con ello también pues claro está el culto a la personalidad que ella rinde como lo vimos el fin de semana donde tenía el libro este de gracias que debería llamarse desgracia supuestamente elaborado por el presidente de la república que le funciona a ella como un catecismo como un referente como un guión del que no se puede salir porque precisamente su virtud es esa la de la lealtad tipo solo vino que el término por supuesto lo ha empleado el presidente de la república para dirigirse a sus propios seguidores y eso es Claudia Sheinbaum una seguidora de Andrés Manuel López Obrador lo cual también ha beneficiado a la campaña de Xochitl Gálvez porque en efecto ella también simultáneamente a dirigirse al presidente ha dirigirse al presidente de la república ha mostrado las enormes falencias que tiene Claudia Sheinbaum la corcholata como ella misma le dijo que pues en todo caso tendría que establecer un debate con ella entre ingenieras dijo respecto de el trágico accidente de la línea 12 del metro que por cierto sigue fallando ahí en esos dos vertientes es como puede explicarse que se ha ido recuperando bien Xochitl Gálvez para el entusiasmo de millones de personas que ven entonces también a propósito de los juegos simbólicos en el próximo 18 de febrero una enorme oportunidad para mostrar esa defensa de la democracia porque no es Xochitl Gálvez ni la coalición opositora que como comencé con este comentario pues podemos tenerle y debamos hacerle muchas críticas sino es pues un asunto incluso de sobrevivencia de los mexicanos porque en todos los órdenes esta gestión ha resultado ser todo un desastre en las políticas públicas que estamos presenciando así es que el último elemento que podemos nosotros rescatar en estos momentos es que los medios de comunicación algunos medios de comunicación y periodistas están haciendo un trabajo que ni siquiera la propia oposición ni sus barras digitales y digo barras a propósito han podido desempeñar de tal manera que eso también ha sido fundamental la ausencia de un discurso que acompaña a Xochitl Gálvez y la sustitución de esta ausencia por los propios medios de comunicación que ha sido entonces fundamental que bueno esta es una coincidencia aventurosa porque con el descrédito que también tienen los partidos opositores el hecho de que se desdibujen y al mismo tiempo también se expresen esas expectativas ciudadanas y cuando me refiero ciudadanas no me refiero a las máscaras ni a los juegos de artificio ni a las engañifas de gente que hace política y se dice ciudadanas no 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 me refiero a ustedes a los que me están viendo en estos momentos que difunden los vídeos que difunden información que la van propalando que el cara a cara ha sido fundamental gracias a las redes sociales para ir develando pues toda la impericia del gobierno y toda su propaganda así es que también por último hay que decir que si bien es cierto ostensiblemente cierto que el presidente de la república ha gastado de nuestro dinero pues toda esa parafernalia de supuestos trabajos de supuestos trabajos de casas encuestadoras para darle un virtual triunfo así apabullante a Claudia Sheinbaum también es cierto que los socios de México Elige trabajan en el equipo de campaña de Xochitl Galvez pero eso en vez de ser algo que hay que criticar es hay que agradecer la transparencia por un lado de que sepamos bien que es una casa encuestadora que está funcionando como parte del equipo de Xochitl Galvez y simultáneamente también entender que ninguna casa encuestadora va a digamos balasearse los pies y acabar con su propia reputación dando resultados como estos otra cosa son pues estos trabajos de encuestadoras patito de por supuesto también el resultado de conubios de intereses del gobierno federal con medios de comunicación a poco les extraña a ustedes una encuesta de el heraldo de México o en algún momento una encuesta de no sé multimedios o alguna otra de la jornada en fin el caso es que sí ha disminuido ya esa distancia 8 puntos es nada todavía no comienza estamos en un periodo de intercampañas las campañas en sí mismas y eso eso representa un enorme aliciente desde luego para Xochitl Galvez para su equipo de campaña para sus seguidores y estoy completamente seguro también para millones de mexicanos que están defendiendo la democracia